miren miren ese paisaje extraordinario señores eso es la república dominicana esa es la costa al norte eso es amao al norte creíble verdad creíble cordillera extraordinaria algo hermosísimo palmeras autóctonas palmeras nuestras que se desarrollan ahí con el tiempo siendo testigos de tantas cosas a veces incluso de varias generaciones y la gente con su típico accionar con un alambre tratando de de tumbar algún fruto algún algún producto de un árbol puede observarse que la calle aquí también está terminada mientras estamos bajando con una zona arbolada extraordinaria que esperamos que la gente y las autoridades preserven porque este tipo de cosas es difícil encontrar hay muchos lugares que eran así y ahora están despoblados gracias a la simple a la imprudencia perdón de de las autoridades y las personas ya esto es amao al norte un municipio pequeño en términos tal vez de de número de en términos poblacional pero muy extenso también en materia geográfica aquí en jamao al norte la calle está totalmente terminada con aceras y contiene factos y bueno motorista sin casco protectores de lo encontrar donde quieras y casco protectores el liceo y sin nada eso es así jamás o al norte ustedes verán el puente en unos instantes ya estamos llegando a él yo danilo medina en su gobierno este puente nadie niega que es un gran aporte para esta comunidad muy bueno excelente y aquí el lateral me detengo un poco para enfocar el río jamao indiscutiblemente un caudal disminuido y voy a entrar al chorro de jamao ese balneario extraordinario que a veces a veces cientos de personas se concentra y donde está el alcalde de aquí válgame dios un alcalde del gobierno el prm que está aquí porque esta entrada está así a un balneario tan importante como el chorro que barbaridad que pasa con el alcalde del prm de jamao al norte vamos a llegar al río el chorro vamos a ver cómo está la situación aquí una calle que debía estar asfaltada dentro de todo esos programas de asfalto que han habido aquí es totalmente deteriorada la calle pero y donde está el alcalde de aquí las autoridades el chorro es un importante balneario ahí está al frente nos encontramos en el balneario el chorro jamago al norte indiscutiblemente extremadamente disminuido sigue una sola persona para este miércoles ya ha pasado mediodía y las casetas donde se colocan los vendedores esto es un cementerio un verdadero cementerio aquí no hay nada y algo tiene que estar al mar y el gobierno y sus autoridades deben revisar qué está pasando pero si juzgamos por la entrada que está totalmente deteriorada es indiscutible que además de los efectos que pueda estar sufriendo esta fuente acuífera río jamago al norte que ha disminuido tan significativamente su capacidad indiscutiblemente esto también tiene un aporte importante para estar como se encuentra en este momento y es el descuido de la vía de acceso que sin duda de ninguna naturaleza representa una especie de desaparición en términos comerciales de un lugar que ha sido siempre tan concurrido y tan hermoso lamentablemente esto es lo que queda y si nuestras autoridades y nosotros mismos no tomamos la debida precaución y el cuidado de proteger nuestros recursos naturales nuestro país en no mucho tiempo va a tener las consecuencias de que estas importantes fuentes acuíferas van a desaparecer señores yo soy Fabio García de detrás de rumor desde el chorro jamago al norte miren allá el lugar donde ustedes y yo en algún momento nos lanzamos también se ve muy pequeño y deteriorado estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Polanco Puertas y Ventanas estamos ubicados en la carretera Sosua Cabarete casi frente al supermercado Polar no 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 Gracias.